Las imágenes del rechazo de los residentes de Barcelona contra el turismo en España le han dado la vuelta al mundo, debido a que algunos han tachado las acciones como discriminación y hasta xenófobas. Sin embargo, son muestras de una problemática mayor que aqueja a los habitantes de esta región del país. Pero quizás lo que más ha llamado la atención de todo el mundo, ya que incluso ha sido condenado por el alcalde de Cataluña, fue el hecho de que los manifestantes hicieron uso de pistolas de agua para mojar a algunos de los turistas de las Ramblas, con el fin de incomodarlos y provocar que se marcharan. Pero, ¿a qué se debe este rechazo de los españoles contra los turistas? ¿Es acaso un acto de racismo lo que viven en España? La realidad es que las protestas, si bien se han salido un poco de control, son principalmente en contra de un sector comercial que aporta el 14% del Producto Interno Bruto, PIF, de la ciudad. Una frase que fue muy vista en los carteles de las protestas fue, el turismo mata la ciudad, algo que hace referencia al impacto del turismo en Barcelona, donde se han desembocado dinámicas económicas con consecuencias muy perjudiciales para los habitantes de la ciudad. El ejemplo más sonado es el de las viviendas de uso turístico, BUD, mucho más rentables que las destinadas al alquiler o a la venta de piso, y que por ello han provocado el aumento de los precios del acceso a la vivienda hasta límites insospechados. La polémica que rodea a los habitantes de esta ciudad genera un cuestionamiento. ¿Por qué la comunidad de Barcelona está en contra de los turistas? Se trata de una pregunta compleja de responder, ya que incluso el teniente de alcalde de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo de Barcelona, Jordi Valls, emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, Red Ahora Llamada X. Protestar contra el turismo masivo debe ser compatible con el respeto hacia las personas que visitan Barcelona. Cabe señalar que el turismo representa el 14% del Producto Interno Bruto de Barcelona y unos 150 millones puestos de trabajo, según datos del ayuntamiento. Los manifestantes y sus partidarios afirman que la demanda de alojamiento de contraduración está agravando un mercado de alquiler cada vez más inasequible. Los barcelonenses dicen que los turistas están por todas partes abarrotando monumentos, calles y restaurantes. No solo está ocurriendo en España, ciudades de todo el mundo tratan de encontrar el equilibrio adecuado. En México se han dado casos similares. Muestra de ello es el chef Julio Castillón, quien en abril pasado denunció en redes sociales que un matrimonio de estadounidenses que compró una casa junto a su restaurante se queja del ruido que genera el establecimiento, argumentando que afecta su calidad de vida como retirados. ¿Qué opinas de esta situación? Déjanos tus comentarios.